Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y seguimos hablando del tema de los trenes, pero hoy vamos a investigar quién corta más, hombres o mujeres. Justo cuando estábamos discutiendo este tema de los trenes y cómo lo manejamos mejor, si las mujeres o los hombres o da igual y quién se queda con más rencor y quién sufre más, también llegamos a la conclusión de que las mujeres toman más la decisión de terminar una relación cuando ya no están cómodas. Sentimos que muchos hombres pueden permanecer como en esta zona de confort sin importarles mucho. Entonces ahora llevamos las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a los hombres y a las mujeres cuántas relaciones han terminado para ver más o menos, para darnos una idea de quién truena más. ¿Me acompañan? Ok, ¿cuántas parejas has tenido más o menos formales? Como cinco. ¿Dos? Una. Tres. Eh, tres. Formales como tres. Cuatro. Formales como cinco. He tenido tres novias. Tres. Como tres. ¿Cuántas has terminado tú y cuántas te han cortado? Eh, las dos yo y en una sigo. Dos. Una. No, yo creo que las dos veces fui yo. Eh, yo a ella... Ah, dos. Yo creo que la gran mayoría las he terminado yo. Pues hay un par que como que solo se disolvieron y fuera de eso todas. 50-50. Las tres las he terminado yo. No, corté tres. ¿Qué siente peor? ¿Cortar o que te corten? ¿Qué crees que será peor? Que te corten. Porque creo que la otra parte está todavía ilusionada con una relación. Pues yo creo que lo importante es que la decisión sea de los dos. Creo que cortar, ¿no? Pues es que tampoco he tenido la experiencia de que me terminen. Que te corten porque no lo esperas. No, que te corten. No sé, ¿se siente como que estás haciendo algo mal o que tienes algo mal tú? Tal igual. Pues al final creo que es un poco peor que te corten, ¿no? Porque no es como que algo que tú decidas. O sea, al final sí puede estar horrible que la relación no haya funcionado y que se va a sentir mal. Pero pues es algo que yo ya no quiero, que sé que es mejor para mí y bye. No, que te corten. No, ambas. Es más feo hacer las cosas a que te las hagan, creo yo. ¿Cortar a alguien? Es que la verdad nunca me han cortado. Y sí he cortado y puedo ver que le escala. ¿Se siente feo cortar a alguien o ya tomaste la decisión y ya? Tienes remordimientos, pero pues algo tienes que hacer si no estás conforme o no estás a gusto, no sé. ¿Y por qué cortaste, digamos, la última vez? Porque ya no me sentía como contenta con todo lo que... en la relación. Porque sabía que las cosas estaban mal y no valía la pena esforzarme por algo que yo sabía que ya no sentía por esa persona. Cambiamos las personalidades, entonces ya no teníamos la misma compatibilidad. ¿Llegó alguien más en mi vida? Pues es que ya llevamos mucho tiempo y pues ya no estaba padre. Era como muy monótono. Ah, porque me fue a ver a Pachuca. Por un malentendido, así, él pensó que yo estaba haciendo algo que yo no estaba haciendo, me ofendí, gritos, sombrerazos y solo nunca nos habló. O sea, ni yo le hablé para reconciliarnos ni él me habló a mí. La cosa va bastante pareja. Los hombres a los que les hemos preguntado también terminan las relaciones y las mujeres a las que les preguntamos también terminan las relaciones. Así que o alguien no nos está contando bien las cosas o esto es muy equitativo. Entonces vamos a preguntarles también si los hombres truenan más o las mujeres truenan más o si ellos creen que no tiene nada que ver con género. Y a lo mejor tiene que ver más con la personalidad de cada quien. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Tú crees que los hombres cortan más, las mujeres cortan más o no tiene nada que ver con género? Yo creo que las mujeres cortan más. Pues porque creo que los hombres luego como que tendemos a quedarnos muy ahí en la zona de confort y ya no hacemos nada al respecto, ¿no? Las mujeres, siento. No sé por qué de repente como que las mujeres estamos como más abiertas a conocer otras cosas y los hombres a veces como que se cierran mucho. Las mujeres, porque tienden más a lo del espacio y esas cosas. Igual y pues cada quien tiene como sus razones, ¿no? Sí, no creo que tenga que ver. No creo que tenga mucho que ver con género. Pues sí, creo que ahí, o sea, puede ser muy nidi seas hombre o mujer. Chance a las mujeres se nos nota más porque como que externalizamos más lo que sentimos, pero aunque los hombres no hablen de eso, también sienten cosas así. Yo creo que no tiene nada que ver con género. Creo que no tiene nada que ver con género, más bien con la personalidad de cada uno. Yo creo que no tiene nada que ver con género. La verdad es que la mayor parte de la gente piensa que no tiene nada que ver con el género, sino con la personalidad. Pero los que sí creen que las mujeres cortan más opinan lo mismo. Creen que los hombres siguen en esa zona de confort y no se les da la gana terminar la relación. Mientras que las mujeres sí nos ponemos los pantalones y acabamos con lo que no nos gusta. Pues ni modo, así las cosas, ¿verdad? Porque la vida es maravillosa, pero no siempre es rosa. Yo soy Caro Saracho. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Cuéntenos abajo cómo ha sido su experiencia en esto de los trenes, cómo lo han manejado. Y por supuesto, síganos en todas las redes sociales de Actitud FEM. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!